Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS, B. Si quieres comprar algún artículo de BTS, te dejo un link para que puedas comprar lo que quieras en la descripción. ¿Y BTS tiene rival? BTS demuestra nuevamente que su más grande rival es... En el último programa de Music Bang, la competencia estuvo algo complicada, ya que fue BTS vs BTS. ¿Pero qué canción ganó el premio? Durante el episodio transmitido el 8 de enero del Music Bang, un programa musical transmitido semanalmente, Dynamite de BTS compitió contra Life Goes On. Ambas canciones nacieron durante la pandemia del corona en 2020 y han tomado el control del mundo de la música. Con 4,447 puntos contra 2,441, Dynamite consiguió el primer lugar contra Life Goes On, recibiendo su logro número 30. Ahora Dynamite es la segunda canción con más logros en la historia, recibiendo 30 premios en shows musicales. La primera canción para establecer este récord fue Invisible Love de Shinseon-kyung en 1992. Si Dynamite gana una vez más, romperá el récord de 29 años de Invisible Love y Jin festeja su aniversario 8 como artista de K-pop. Jin nació el 4 de diciembre de 1992 en la ciudad de Anjian, Wanchion, en Corea del Sur. Los primeros amores del artista fueron la natación y el snowboard. Poco después conoció la actuación e inició a soñar con convertirse en un gran actor. Jin fue contactado por uno de los agentes de talentos de la agencia Beat Hit, que le ofreció un casting para entrar como trainee de K-pop a la empresa fundada por el productor Vansy Hube. El integrante mayor del grupo de Beat Hit, gracias a su esfuerzo, constancia y entrega durante las clases, recibió un lugar como integrante de la alineación oficial de los chicos de BTS, el grupo que debutaría en 2013 con la canción Number Dream. Hace 8 años, a través de YouTube, Jin publicó su primer blog en Bangtan TV. Él se presentó ante ARMY, quienes inmediatamente quedaron enamorados de la dulzura, carisma, talentos y personalidad del vocalista. El fandom internacional tomó las redes sociales y plataformas en línea y comentaron la emoción por el largo recorrido que transitó el idol con sus fans. Y crearon la tendencia 8 years with moon, en donde recordaron momentos icónicos de la estrella. Otros internautas postraron imágenes, videos y collage con la evolución física del intérprete The 24-7 Heaven. El integrante de BTS sigue luciendo como un chico soñador, agradable, brillante y alegre. Felicidades a Jin. Y Shuga y V demuestran su entrañable amistad con este accesorio. Los integrantes de BTS realizaron sus primeras apariciones públicas oficiales en 2021. Conquistaron la audiencia mundial de los premios Golden Deez y ARMY disfrutó de un amplio recorrido musical. Hace algunas horas, la compañía David Heath liberó la captura número 124 de Rune BTS. El programa de variedades tuvo dinámicas, entretenidas y juegos que le permitieron al fandom conocer mejor a los 7 cantantes y raperos. En el show, Shuga y V protagonizaron un momento de amistad que atrapó la atención de los fans. Ambos chicos poseen temperamentos distintos, eso hace que su relación sea aún más especial y única. En un fragmento del video, Shuga confesó que él y V compraron collares de la amistad. En uno de los viajes de BTS por la paradisíaca isla de Hawái, los idols usaron el accesorio durante toda su estancia en aquella ciudad y fueron captados con él al llegar a Corea del Sur. Cuando Taehyun escuchó lo que dijo, Min Young Gi mostró una pequeña sonrisa, aunque no dejó de cruzar los brazos mientras que sus compañeros de la agrupación reaccionaron de distintas maneras. Shuga comentó que le resultó incómodo llevar el collar después de algunos días. El artículo que se dio la amistad de él con V está en un lugar seguro. Después J-Hope preguntó a V si aún tenían el accesorio, aunque no respondió. El collar de la amistad de Shuga y V es color negro y fue diseñado con cuentas delgadas y circulares, por lo que era muy visible cuando las estrellas de la música lo modelaban. ¿Qué piensas del tierno gesto de amistad de los chicos? ¿Y Jungkook y V debutarán como subunidad? BTS finalizó con las promociones de Live Ghost On y actualmente cumplen con su agenda de ceremonias y premios coreanos que faltan. Los chicos prometieron regresar con nueva música y V confirmó que lanzarán un nuevo MV. Además Jungkook se cambió el look y los planes de un nuevo proyecto podrían estar cerca. A través de las redes sociales ARMY compartió diversas evidencias que despertaron los rumores sobre el debut de la subunidad conformada por Jungkook y V. Pues al igual que pasó con Shuga, el perfil de Apple Music del más joven del grupo cambió su foto de perfil y la descripción de V fue editada. Cuando el rapero realizó su comba con Ashwita ocurrió lo mismo, pues días antes se filtró la foto de su álbum, confirmando su lanzamiento. ARMY está confundida pues creen que podría tratarse de su mixtape o alguna colaboración en dúo. Las primeras pistas del mixtape de Jungkook es que fue su foto la que cambió. En ella aparece con V, por lo que podría tratarse de una subunidad. Además, desde hace tiempo han trabajado en su mixtape, aunque han tenido que regrabarlo porque no estaban conformes con el resultado. Sobreví, el idol cambió su perfil de Apple Music y describe sus logros musicales, los grupos que lo tienen como inspiración y su historia en la música. También hay varias coincidencias en algunas fotos y teasers y el color verde y púrpura distinguen a los dos idols. Incluso sus micrófonos son de dichos tonos, por lo que las coincidencias serían una pista. Sobre la foto de Jungkook ARMY descartó la idea de su álbum en solitario, pues se confirmó que es una copia de las fotos incluidas en la versión deluxe de V. Los planes de BTS para el 2021 son seguros, pero no hay una fecha exacta o definición de lo que están preparando. V y Jungkook podrían lanzar una canción juntos, pero existe la sospecha de que alguien más pudo haber editado la plataforma. Y Blackpink y BTS son reconocidos como el orgullo de Corea. La ola Jalio comenzó hace varios años con representantes como Emi No gracias a Voice Over Flowers y grupos de la segunda generación del K-Pop. Actualmente la industria del entretenimiento coreano vive un gran boom de popularidad gracias a los dramas y cine y grupos de idols. Durante el discurso presidencial del Año Nuevo, el mandatario Moon externó su gratitud hacia aquellas figuras que han enaltecido a Corea con sus méritos en diferentes ámbitos, aumentando el turismo al representar al país. BTS y Blackpink fueron reconocidos como el orgullo coreano por el presidente, quien aseguró que es una esperanza para muchas personas alrededor del mundo. Los grupos de Beat Hit y Wall G han demostrado su poder artístico gracias a los millones de ventas de álbumes, récords de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify, así como actuaciones y premios en mercados de Estados Unidos. Su talento y popularidad han llevado a los chicos a obtener su primera nominación al Grammy y a las chicas a presentarse a Coachella, uno de los festivales más importantes a nivel internacional. Durante su discurso, el presidente Moon menciona a BTS y Blackpink como los encargados de cautivar, dar esperanza y felicidad a los fans del mundo, además de atraer el turismo al país, siendo de los actos más importantes dentro de la industria. También reconoció a Parasite como la primer película coreana en ganar un Oscar. En redes sociales, ARMY y BLINK posicionaron en tendencia la frase Korea Pride para felicitar a los idols y externaron sus mensajes de apoyo y enlistaron cada uno de sus logros, desde récords Guinness, colaboraciones con artistas internacionales, proyectos en colaboración con Netflix, apariciones importantes en eventos como Grammy, Hitmaker of the Year, entre otros. BTS y Blackpink han hecho marcas en el pop coreano difíciles de superar en cuestiones de números, premios y alcance internacional. No es la primera vez que el presidente Moon alaba sus méritos de los idols del K-pop. Y Jin de BTS pisoteó accidentalmente a J-Hope y su reacción alegrará tu día. J-Hope pierde por completo la compostura en el escenario y todo es debido a Jin. En 2020, KBS Gallo de Chukje, BTS, trajo de vuelta su canción del 2015, I Need You. En 2015, I Need You tomó el primer lugar en el SBS MTV The Show y ganó BTS su primera victoria en primer lugar en el KBS Music Bang. La canción trata sobre suspirar por una chica hermosa pero fría que causa angustia. Para igualar el tono, BTS interpreta a I Need You con movimientos de baile poderosos y expresiones faciales serias, pero el paso en falso literal de Jin hizo que esto fuera extremadamente difícil para J-Hope. Cuando Jin accidentalmente pisoteó el pie de I need you o te necesito, se convirtió en necesito que dejes de hacerme reír. J-Hope hizo todo lo posible para mantener la compostura, pero fluctuaba entre la sonrisa y los negocios serios. J-Hope hizo todo lo posible para mantener la compostura,